el huawei p50 pro es una de las mejores opciones actualmente en el mercado sin embargo tenemos una variante muy interesante que te voy a presentar el día de hoy es el huawei p50 pocket si un teléfono plegable muy bonito muy completo y que sin duda alguna hay muchas cosas que comentar así que comencemos con este vídeo y bien como siempre vamos a comenzar por hablar de su diseño en este caso contamos con una línea verdaderamente bonita y me atrevo a decirlo que es uno de los teléfonos plegables más bonitos y con mejor línea del mercado contamos con unas dimensiones ya desplegado de 170 x 75,5 x 7,2 milímetros como pueden ver es un teléfono grande y creo que el principal objetivo justamente de los teléfonos plegables es tener opciones pequeñas que se pueden hacer grandes el teléfono ya plegado tiene unas dimensiones de 87,3 x 75,5 x 15,2 milímetros y un peso de 190 gramos realmente tenemos unas dimensiones bastante grandes para un teléfono pero que para hacer un plegable no está nada mal contamos con materiales de construcción en plástico y aluminio junto con unas texturas alrededor del teléfono que le dan una apariencia súper elegante además de que tenemos un tono dorado que realmente le da una línea muy elegante y me encanta eso sí el teléfono se va a manchar con mucha facilidad tan sólo con tocarlo ya vas a tener todas las huellas impregnadas pero bueno en el lateral derecho vamos a encontrar el desbloqueo dactilar el cual es bastante rápido preciso y como siempre Huawei no nos defrauda en este apartado hablemos ahora de la bisagra y aquí quiero mencionar que he estado viendo otros análisis de otros creadores donde comentan que no es tan sólida pero en mi caso la experiencia fue totalmente diferente puedes tener en diferentes posiciones prácticamente 90 grados tu Huawei p50 pocket para tomar fotos utilizarlo como si fuera una mini computadora o hacer multitarea y no tuve ningún problema por este apartado y por supuesto lo más llamativo del equipo es sin duda alguna su módulo de cámaras y también esta pequeña pantalla que tenemos en la parte de atrás que es un panel OLED circular de 1,4 pulgadas que se ve súper bien donde nos permite acceder a diferentes funciones del teléfono como notificaciones controlar la música consultar el tiempo o el calendario y también la posibilidad de hacernos selfies con la cámara principal o bien grabar algún vídeo realmente me parece funcional es una herramienta práctica que sin duda algunas agradece muchísimo tener en teléfonos pegables y pasemos ahora con su pantalla que es un panel OLED de 6,9 pulgadas con una resolución full hd plus de 2790 x 1188 píxeles con una tasa de refresco dinámica de hasta 120 hertz realmente ofrece una calidad y un rendimiento excelente con un nivel de brillo muy potente y con un buen tratamiento y cuidado de colores pasemos ahora con el corazón del equipo la parte interna a nivel rendimiento el huawei p50 pocket llega con la misma hoja de especificaciones que del huawei p50 pro junto con el procesador snapdragon 888 12 gb de memoria ram y 512 gb de memoria interna hacen que tenga una de las experiencias más completas más fluidas y que por el rendimiento no haya ningún problema específicamente en juegos o en rendimiento o gráficos más altos realmente la experiencia fue muy buena tiene muy buenos gráficos el equipo prácticamente es para gaming con situaciones profesionales así que por esta parte debes estar seguro que tendrás uno de los mejores rendimientos del mercado pero bueno todo esto se complementa con el software si esta parte polémica de huawei donde evidentemente no tendremos los servicios y aplicaciones de google como play store google maps youtube entre otros servicios existen actualmente diferentes alternativas para tener tus aplicaciones también tenemos la tienda propia de huawei app gallery que cada vez está más completa sin embargo aún está lejos de llegar al nivel de play store todo esto corre bajo en mi ui 9.1 todavía no encontramos presencia de harmony o es pero bueno funciona bien es rápido fluido y la verdad a mí especialmente me encanta esta capa de personalización este equipo desafortunadamente tampoco llega con conexión 5g el mismo tema el veto de eeuu y huawei impide que justamente tenga este servicio o esta conexión hablemos ahora de las cámaras donde lamentablemente no tendremos la misma calidad o el mismo nivel que vimos en el p50 pro contaremos con una configuración de tres lentes en la parte de atrás donde la cámara principal es de 40 megapíxeles con una apertura de 1.8 el segundo lente es un ultra gran angular de 13 megapíxeles con una apertura 2.2 y tendremos una tercer cámara ultra espectrum de 32 megapíxeles con una apertura 1.8 esta cámara nos ayudará para el nivel de detalle la corrección de color y la profundidad realmente esta configuración de cámara será bastante buena en situaciones con mucha luz los resultados serán perfectos realmente la calidad y este nuevo sensor ayuda muchísimo al detalle a la nitidez realmente me gustaron los resultados pero no están al nivel del p50 pro lamentablemente si ya vimos un mejor detalle una mejor calidad de colores además de que tenemos certificación leica y bueno todos estos detalles hace que le exijamos más el equipo obviamente sé que nunca va a estar al nivel del tope de gama de la marca pero bueno el gran angular es bueno no pierde calidad como en otros dispositivos se muestra buen detalle buena representación de colores en la grabación tendremos hasta 4k a 60 cuadros tendrá muy buena estabilización y por esta parte la verdad lo que esperaba del equipo funciona muy bien por la cámara frontal tendremos un sensor de 10,7 megapíxeles con una apertura 2.2 buenos colores buena iluminación buen detalle ideal para redes sociales y por supuesto subir historias hablemos ahora de la batería donde hay bastantes cambios y para mal tendremos 4000 mil amperios con carga rápida de 40 watts no tendremos carga inalámbrica y como pueden ver la carga no se da de 66 watts como en su hermano mayor realmente el rendimiento es aceptable sinceramente como pueden ver en los teléfonos plegables las baterías no son su mayor fuerte y en este caso no fue la excepción sin duda alguna tienes que tener siempre el cargador contigo por cualquier emergencia ya que no será para nada una batería buena o que le puedes tener mucha confianza y bien finalmente pasemos con lo más importante el precio que es de nada más y nada menos que de 39 mil 999 pesos mexicanos te recomiendo que vayas a la página de huawei de repente suben algunas promociones algunos regalos y seguro vas a poder encontrar el mejor deal pero ese es su precio promedio y que la verdad siento que está caro por las características que tiene sin embargo a nivel plegable o de lo que podemos encontrar en su línea o segmento está bien realmente tiene características muy completas el equipo es fluido muy bonito creo que el diseño es lo más sobresaliente destaca muchísimo frente a la competencia es funcional práctico pero bueno la verdad es que es una joya sin embargo hay muchísimas cosas que pulir como las cámaras baterías también la pantalla los materiales de construcción etcétera realmente si hay varios detalles por pulir pero bueno déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas lo comprarías o no todo todo déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye